Estamos esperando esta riña acá, se va a pelear Rocky Balboa contra Mike Tyson el gordo de la construcción con su campeón y un grande Acá está el pibe Sí, pelealo ¿Cómo que se tira la bachita? No va a nevar, tira la bachita que está allá Esto está en directo, en vivo Está en vivo y en directo, esta pelea Está en vivo, pegan a la boca ¡En vivo! Está en vivo, en directo, peganle en la boca, peganle, lee, lee Patada con la construcción En el piso no, en el piso no ve, parense los pibes Le dieron hasta el pecho Se cayó la montaña Segundo round, sin patada Segundo round Segundo round Segundo round Y una usó una bolqueta No, pero ¿qué tal? No, para que se me hagas Toca, toca, chica Fuera para la patada que me tiraste vuelta Segundo la construcción No, pero ¿qué tal? ¿Qué? ¿Qué queda para el cinto? Se caga, mi Ari, estamos en vivo, Ari Estamos en vivo y te cagás Estamos en vivo y te cagás Yo sé que voy a estar en vivo, salió acá también Laki, Laki, tri, tú te viste en el espacio Vale, 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 después viene el otro Para Ya, ya.